¿Qué pasa con los aerolíneas? Y las deudas que había dejado de la gestión privada en aerolíneas se pudo reingresar a este Clearinghouse. Volvía no solo a Clearinghouse, sino a reinsertarse poco a poco en el mercado, en la industria aeronáutica mundial. Así que para nosotros es una alegría que Tony esté acá en Argentina. Creo que es una de las personas más importantes en el mundo de la aviación. Así que es un honor, un placer. Tuvimos hablando de temas que tienen que ver con la aviación en la Argentina. En cuanto a las cosas de negocio, IATA es, por supuesto, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Tiene unos 240 miembros de aerolíneas alrededor del mundo. Y nuestros miembros, que es, carry 84% del mundo de transporte y de carga. Yendo al punto de vista del negocio y de la industria, IATA es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo y agrupa 240, las más importantes, 240 aerolíneas, que son nuestros miembros, y que representan el 84% del tráfico mundial. Probablemente el trabajo más importante que hacemos es en el área de seguridad, donde hemos implementado el Asociación Internacional de Asociación Internacional de Transporte Aéreo, en el que todos nuestros miembros tienen que pasar para ser un miembro de IATA. En el aspecto, uno de los aspectos más importantes para nosotros, número uno, es siempre la seguridad. En ese punto de vista, hemos implementado la Auditoría de Seguridad Operacional Aiosa, que todas nuestras 240 líneas aerolíneas aéreas miembros, además de otras, tienen que pasar para justamente aprobar para ser miembros de IATA. Ahora, los sistemas financieros financieros manejan 375 millones de dólares en una base anual. Los sistemas estos que hemos mencionado manejan por año un promedio de 370 mil millones de dólares. Lo que te da una idea de lo importante es poder participar en estos sistemas. Y eso nos da una idea de la importancia de poder participar de estos sistemas. Y realmente, participar en la Auditoría de Seguridad es algo que es muy importante a cada aerolíne, por lo que es por eso es una cosa particularmente feliz de celebrar los 3 años que Aerolíneas Argentinas ha estado en la Auditoría de Seguridad 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 de Seguridad. Después de lo que fue una gran abstención de unos 10 años. Sí, por esto que decimos participar del Clearing House es vital para cualquier línea aérea internacional y por eso estamos muy contentos celebrando este tercer aniversario del regreso de Aerolíneas después de una larga ausencia del Clearing House. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y tenemos un presente para ti. ¡Oh! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Muchas gracias por el Yobo Mate! ¡Fantástico! 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 La reunión volvió y hoy está, ya es un tercer año de uso, de reuso del Credit House Por eso vino Tony Tyler, el presidente de IATA, a celebrar este día Mariano, hablaste de cierta colaboración que van a recibir, ¿de qué se trata? No, en temas que tienen que ver con la gestión de la empresa, con la infraestructura, con la seguridad La IATA es una asociación que se ocupa de muchísimos temas Y que tiene un expertise muy importante y colabora con sus socios Así que en eso venimos trabajando, de hecho, cotidianamente Y se acercaron a ofrecer mayor colaboración Con respecto a problemas, hablaste también de solucionar los problemas, seguir avanzando Los que tienen que ver con la infraestructura portuaria Son problemas que tienen todas las líneas aéreas en todos los países Se crece mucho en la cantidad de vuelos, en la operación Y eso debe ir acompañado de mejoras en la infraestructura Que tiene que ver con muchísimas áreas Fundamentalmente estatales, pero todo tipo de áreas también privadas La gestión de los aeropuertos, las migraciones, aduanas Y en eso estamos trabajando en conjunto para hacerle más fácil el viaje a cada uno de los pasajeros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!